¡Feliz Pascua para todos! Como el grano de trigo, que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo, que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde, y revive en el alba, resucitó el Señor. Como pena que muere, y se vuelve alegría, resucitó el Señor. El amor vence al odio, y el sencillo al soberbio, resucitó el Señor. La luz vence a la sombra, y la paz a la guerra, resucitó el Señor. Canto, alabanza, gratitud, esperanza. Son los frutos propios de un amor, un amor inmenso, un amor sin frontera, un amor sin límite. Tú y yo, si eres creyente, tú y yo, somos hijos de ese amor. No se perdió ese esfuerzo, no se desperdició esa sangre, no fue en vano ese dolor. Resucitó el Señor. Este canto, que no puedo reprimir en mi alma, este canto que colma mi corazón, me transporta a los años de mi formación sacerdotal. Quisiera yo, que cantos como ese, los escucháramos muchas veces. Y que los mejores poetas y predicadores, nos ayudaran a entender, cuál es la riqueza de este misterio. Porque, como bien dice aquella letra, El amor vence al odio, y el sencillo al soberbio. La luz vence a la sombra, y la paz a la guerra. Mis amigos, recibamos el mensaje profundo del corazón de Jesús. Recibamos el mensaje profundo de esa luz, que no podía quedar eclipsada. De esa vida, que no podía quedar sepultada. De esa esperanza, que no podía caer en el vacío. Bienaventurado aquel, que como María Magdalena se ha acercado, a la oscuridad de la cruz. Porque será el primero, con María Magdalena, para saludar el gozo de la resurrección. Bien lo dice San Pablo. Si hemos muerto con él, resucitaremos también con él. Y también nos dice Pablo, en la lectura de la misa de hoy, busquemos los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No tenemos que ser prisioneros encadenados a las cosas de esta tierra. Las sabemos usar y agradecer, pero estamos seguros de que nuestro destino y nuestra casa está allí, donde Jesús ya nos aguarda. Feliz, feliz, feliz Pascua para todos.